El pasado 9 de agosto la Asamblea Legislativa cumplió 100 días de trabajo, 100 días marcados por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República. Sin embargo, hay otra manera en la que también se puede evaluar el trabajo hecho por la Asamblea, y esto es la cantidad de dictámenes aprobados en sus sesiones plenarias. Hasta el 31 de julio, la Asamblea Legislativa había realizado 14 sesiones plenarias y en estas se habían aprobado 139 dictámenes. La Asamblea se divide en 20 comisiones de trabajo de carácter permanente, o sea que se deben reunir todas las semanas. Hasta el 31 de julio, la comisión más productiva había sido la Comisión de Hacienda con 66 dictámenes. ¿Deuda? Sí, la mayoría, deuda. Hacienda por sí sola ha producido más dictámenes que las otras 19 comisiones juntas. Hay que decir que, en el otro lado, la comisión menos productiva es la de Asuntos Municipales. En 100 días de trabajo no ha producido ni un solo dictamen. Ni siquiera ha producido el dictamen para enviar a archivo todo lo heredado de la anterior legislatura. Asimismo, hay 6 comisiones que en 3 meses de trabajo solo han producido un dictamen cada una. ¿Cuáles son? Mujer e Igualdad, Defensa, Familia, Justicia y Derechos Humanos, Reformas Electorales y la Comisión de Seguridad. Destaca también el hecho que la Asamblea ha utilizado la dispensa de trámite en 8 oportunidades. Pero eso nos lleva entonces a otra pregunta. Y entonces, ¿qué hace la Asamblea cuando no está en plenaria? Pese a no emitir dictámenes, hay que decir que las comisiones han sostenido reuniones regulares, pero al haber enviado todo a archivo, se quedaron sin expedientes que discutir, así que en lugar de legislar, se han dedicado a recibir visitas de funcionarios de gobierno. En ese contexto, el funcionario o la funcionaria que más veces ha visitado la Asamblea Legislativa en 3 meses de la actual legislatura ha sido Carla Jananía, Ministra de Educación, que ha llegado 5 veces a la Asamblea. Después de ella, le sigue Alejandro Celaya, Ministro de Hacienda, que ha llegado 4 veces, todas ellas a Hacienda. Sin embargo, también hay cosas curiosas. La Comisión de Seguridad, que solo ha emitido un dictamen, ha recibido a 8 funcionarios. Reformas Electorales, que solo ha emitido un dictamen, ha recibido 10 visitas. La Comisión de la Mujer, un dictamen y 10 visitas. Y la Comisión de la Familia ha emitido un dictamen, pero ha recibido 14 visitas. ¿Qué significa eso? Que estas 4 comisiones, que solo han emitido un dictamen cada una, y este ha sido enviar a archivo todo lo que heredaron, han recibido 42 visitas. ¿Para qué les ha servido en 100 días de trabajo? Tertulia y café. Bienvenido. 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 Gracias.